www.achiras.net.es, el portal de Girón. Empezamos una meta de turismo aquí en El Chorro. Le agradezco infinitamente, Estuardo Ávila fue el promotor de que la comunidad de El Chorro tenía que hacerse cargo alguna vez de este lugar. De ahí empezamos un grupo de 10 personas, empezamos turismo como Aturcaz. Recurrimos dos años al frente de lo que es el municipio, le agradecemos a las autoridades que nos dieron la oportunidad de trabajar esa vez allí. De ahí se nos acabó el contrato, empezamos una nueva meta que es ahora, gracias a la familia Álvarez, que nos dio la oportunidad de seguir trabajando para el beneficio del cantón. Y seguimos con una meta, el proyecto fue El Chorro Canopitur. Entonces de ahí empezamos a fortalecer el turismo en nuestro cantón. Yo sí les hago un llamado a todas las autoridades que nos acompañan aquí, que seguir apoyando, porque yo creo que unidos todos vamos a sacar adelante el querido cantón. Prácticamente el primer proyecto, un poco costoso, un poco arriesgado, pero para satisfacción a más de los organizadores, de los turistas, porque ellos lo que buscan es algo nuevo. Y realmente aquí en el cantón, pues esto es algo nuevo para todos. Válgame la oportunidad para felicitar a los mentores de esta obra. Entiendo que para cristalizar vuestros sueños, tuvieron que sortear varios obstáculos. Pero todo proyecto que vale la pena, requiere de esfuerzo, sudor y muchas de las veces de lágrimas. Tenemos ahora quizá un referente, no solamente de aquí de nuestro cantón, sino a nivel nacional. Pues de aquí, de hoy en adelante, vamos a hablar del Canopitur del Chorro, como algo que ya no es simplemente el pequeño proyecto que se pensó desarrollar en algún momento. Lo vamos a concebir como un proyecto muy grande que va a dar realce a nuestro cantón. Gracias a todas las autoridades que no se opusieron en determinado momento. No cada pueblo y comunidad tiene un choro tan hermoso como aquí. Ni un pueblo, ni en ningún otro lugar existe así un espacio recreativo que se hace presente aquí. ¿Cómo no agradecer a Dios y decir, Señor, gracias, somos dichosos, porque este contexto y este lugar nos han permitido encontrar tu amor? Y yo digo, sí somos dichosos por todo lo que tenemos. Y a veces dicen, algunas personas dicen, se valora cuando se pierde. Valoramos cuando perdemos algo. Nosotros no esperemos perder la naturaleza, la creación, para decir qué bueno que teníamos un chorro y se secó. Qué bueno que teníamos la naturaleza y se acabó. Ahora valoremos una iniciativa más, hoy, una idea más, una razón más para venir al chorro. Ahora ya hago la invitación a todos ustedes que nosotros seamos los mensajeros que ahora en Girón ya existe el Canopy Tour. He sido fiel testigo de la lucha, del esfuerzo de ustedes, pues por hacer realidad este proyecto tan importante que es no solo para la comunidad, para el cantón, es para la provincia y el país. Es ya un referente el chorro del Carmen a nivel nacional e internacional, pero hoy mucho más con la labor que ustedes lo han realizado. Y todo su grupo de emprendedores, hoy ya no es solo una idea, es una meta que se está empezando a cumplir y no solamente para ustedes, sino también para la población jironesa.